¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como la obra de teatro, El Pequeño Río, que tuvo lugar en un postado de la camioneta. Es así como damos inicio, entonando el himno nacional. Todos de pie, por favor. ¡Saludad! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡ action! ¡Gracias! 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 Estela Martínez Silva y su servidora, directora de recursos financieros, Entela Martínez Silva. También se encuentran con nosotros nuestra nueva reina dos mil catorce, dos mil quince, Javier Aguadalupe I, Infante Farías y sus princesas, Fernanda Aguadalupe I, Infante Farías y Guadalupe Llanos Viguera. Cedo el micrófono a nuestra presidenta para que nos dé unas palabras. Muchas gracias. Una vez más, bienvenidos todos aquí presentes. Es un gusto muy grande para la sociedad rural madrita poder realizar un año más de su fundación festejando de esta manera. Los festejos de la sociedad rural madrita en su doceavo aniversario. Gracias a nuestros fundadores, Cícero López Carlos de Espinosa, que hace doce años, justamente lo cumplimos el veinticinco de febrero de este año, puesto que se fundó el veinticinco de febrero del año dos mil tres. Gracias a esta idea maravillosa que tuvo el licenciado de conformar en su institución, podemos realizar cosas diferentes a favor de la humanidad, a favor de todas las familias, niños, jóvenes, ancianos. Todo este tema, el licenciado, lo aplica, lo ha aplicado y lo sigue aplicando en todas las obras que él ha escrito. Escribió en un reclado de Planeta Tierra, que de ahí es una fuente constante para poderla conducir y llevar a la parte cultural, expresándola a través del arte, con las diferentes disciplinas entre las principales que trabaja la sociedad rural madrita, que es el teatro, el coro, la danza, y ahora con una parte muy fuerte con la que queremos seguir trabajando este año, la obra. Es por ello que una vez más los convocados, ojalá que se ha delagado de todos ustedes, el disfrutar de toda esta fiesta. Esta es una fiesta donde cerramos los festejos. La apertura fue en viernes 3 de febrero, en la institución Santos de Goyado, número 21. Perdón, ese es el anterior domicilio exactamente, me quedé enamorada de ese domicilio. Fue en donde empezamos, ahora estamos en el estacionamiento Jardín de la Victoria, Marquillo número 22, aquí está su casa, ahí trabajamos, el horario administrativo pues es de 11 de la mañana a las 2 o 3 de la tarde. Don Manuel de San Ramírez está siempre ahí al pendiente del mundo de información y por las tardes a partir de las 5 o 6 de la tarde trabajamos las tareas de ensayos, nada más adelante. Hay muchas clases para que todo, toda persona, todo grupo sociedad que quiera, pues colaborar con nosotros de manera voluntaria, casera, como damas haciendo diferentes cosas o como jóvenes o niños participando en los círculos. Quisiera seguir hablando de todas las cosas que hemos realizado durante los 12 años. En la institución abrimos una galería de fotografías que va a estar expuesta todo este mes que ya estamos cumpliendo de todo lo que será me avisaron. Ustedes pueden ir a verla sin necesidad de que exista un evento para que vayan. Todos los eventos son culturales aún con este que cerramos que es la fiesta del 12 de la Universidad. Dentro de esta fiesta con la cual cerramos los festejos el licenciado un poco la feliz o con ese también hace cinco años de motivar, incentivar a las jóvenes y a las niñas que participan en los círculos de promedas para candidatas a ser reinas o los princesas. Hoy es la quinta reina y princesas que vamos a elegir. Y con este cierre de festejos es con lo que las coronamos. Con esto voy a dar inicio a la entrega de coronas. El día de hoy la jovencita María Guadalupe y Fante Farías deja su reinado. Hoy concluye al igual sus princesas María Guadalupe llevarlo ya aquí al escenario voy a pedir la presencia de la nueva reina y las nuevas princesas la joven Bensabella Jaira Santos Martínez favor de pasar sus princesas Teresa de Jesús Infantería y Eli Paloma Maravill 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 En este momento le pido a la contadora que nos apoye por favor a caras jóvenes para el momento que hagan la entrega de la corona con un poquito de luz en el escenario gracias vamos a comenzar la entrega que se va a hacer primero es de las princesas se colocan en sus lugares por favor Maravill 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 entrega la corona a Teresa de Jesús ahí con el apoyo de la contadora se hace la entrega a la primer princesa pues nos vamos preparando para la entrega de la segunda princesa felicidades muchas felicidades tanto la que hoy se despide con otra que no se también ahí vamos a ver Fernanda Guadalupe que está entregando paloma en paloma como segunda princesa felicidades muchas felicidades y con un nuevo aplauso para la entrega de estas dos princesas la entrega de estas dos princesas y tiene la parte importante no tan importante no menos importante que la otra pero tiene importancia pues lo que es la nueva soberana que va a representar a la sociedad franquista pedimos la presencia de la reina Gabriela Guadalupe para que le entrega de la corona a Elizabeth y a Jaira primero el apoyo el apoyo de la portadora por favor para que la historia de la corona a Elizabeth a la primera soberana de la sociedad de la marina un fuerte aplauso y muchas felicitaciones felicitaciones para todos para que se define con la que va a iniciar muchas felicidades hay atras los niños por favor silencio cierren esa puerta vamos a continuar le voy a exceder el micrófono a Gabriela Guadalupe y a sus princesas con unas palabras de despedida Lupita y Fernanda por favor y las escuchamos muy buenas noches tengan todos aquí presentes quiero agradecerles por estar aquí por acompañarnos en estos grandes momentos de esta gran institución quiero agradecer en primer lugar al licenciado Ricardo Azuela Espinosa a la licenciada Esther Martínez Silva y a la contadora Enriqueta Martínez Silva por darme la oportunidad de ser una de las reinas de la sociedad curando adicta también quiero agradecerle a mi papá a mi abuelita que siempre me han acompañado mis tíos que todos siempre me han apoyado a mí a mi hermana y a mi prima les quiero agradecer a mis compañeras que siempre están ahí con un apoyo gracias a los papás que nos apoyan a las personas que saben que esta institución es para bien que ayudan a todos porque no solo nos ayudan a nosotros están contribuyendo con el mundo entero para que haya menos drogadicción menos vicios y más valores más moral en las personas gracias ¿Van a decir algunas palabras las princesas? Bueno también quiero agradecer al licenciado Ricardo Soles Primorosa a la contadora Enriqueta Martínez Silva y a la licenciada Esther Martínez Silva por haberme dado esta oportunidad de ser la segunda princesa de la sociedad plural no adicta también a todos los que me han apoyado para seguir aquí para superarme y a todos los que están aquí presentes muchas gracias bueno pues buenas noches a todos aquí presentes y gracias por estar aquí y acompañarnos en este evento evento cultural les doy gracias al co mis compañeras acaban de decir al licenciado a la presidenta a la contadora que nos han apoyado y elegirme a mí por ser primera princesa eso es mucho de agradecer pues también agradecerles gracias a todos mis familiares que están aquí presentes que me han apoyado a seguir aquí en esta institución que es para bien para ayudar a las personas que están en el buen camino y a dirigirlos al buen camino gracias a todos que están aquí presentes y apoyarnos gracias pues con este fuerte aplauso despedimos a estas maravillosas niñas y esta joven preciosa que representó muy en alto a la sociedad programa de la dictadura durante su periodo 2014 2015 y con el más despedimos del escenario a estas jóvenes muchas gracias a su Dios que nos está apoyando don Manuel muchísimas gracias por esta madre es así como vamos a acortiguar ahora pidiéndole unas palabras a la nueva reina Benzabel y a Jaira primera y a sus princesas acérquense por favor queremos escucharnos gracias licenciada pues muy buenas noches nuevamente a todos los aquí presentes es para mi un honor poder portar esta corona en nombre de la sociedad plurio fundada por el licenciado Ricardo Sol Espinosa aquí en la mesa de honor pues nuevamente agradezco a la contadora Enricana Martínez Silva y a la presidenta Esther Martínez Silva por este gran apoyo que nos ha brindado este nuevo proyecto que todos los años ha ido teniendo nuevas ventas nuevos logros y pues gracias a todos ustedes que han sido parte de ello porque gracias estamos aquí y estoy aquí yo ahorita en 2015 2016 siendo la nueva reina de esta institución y pues para mi es un gran honor portar esta corona en representación de ello muchísimas gracias Felicita sabemos que estás súper emocionada pero queremos escucharles unas palabras buenas noches a todos los aquí presentes pues primero que nada quiero agradecer al licenciado a la licenciada y a la contadora a la maestra Cintia porque me han apoyado muchas gracias un fuerte abrazo Terecita adiós a sus palabras buenas noches a todos agradezco a la licenciada al licenciado y a la contadora y a la contadora que nos han apoyado en todas las cosas para hacer nuevas obras gracias a la emoción a las rejas que están hablando nos comprendemos creo que es pues un negocijo y más a la edad de ellas saber que están logrando una venta en la sociedad plural madrid no elegimos a la reina ni a las princesas por ser las más bellas ni las de mejor figura se elige a las jóvenes y a las niñas que mejor comportamiento han tenido que han luchado y trabajado y se han esforzado por representar el paquete cultural ese compromiso lo han demostrado y es por ello que hoy llegaron a este gran día recibiendo este nombramiento de reina y princesa con un fuerte aplauso momento acabo de ver la banda vamos a perder el apoyo de nuestro fundador para que nos haga el favor de colocar la banda a Bonsa Bolleja en la primera vamos a colocar la banda que la identifica como reina de la sociedad plurianarista Rodríguez Dicen Rodríguez 16 fuerte aplauso y felicitaciones ¡Viva! ¡Viva! Ahora sí despidámoslas también del escenario porque se tienen que ir a preparar para demostrar todo lo que ahorita escuchamos de esa manera vamos a corroborar el esfuerzo que ellas han logrado a lo largo de 12 años en el caso de Isabel 12 años desde que se fundó la institución ella está vigente Terecita y Evi tienen menos tiempo pero desde que llegaron de igual manera se han juntado muy bien con el balz de las mariposas los despedimos del escenario de las mariposas bueno pues enhorabuena a estas nuevas niñas que han construido esfuerzo y su entusiasmo en seguir perteneciendo a esta institución pues ojalá que todo esto sea para bien no solo de ellas sino de todas las personas que las conocen presentando una imagen y una personalidad de acuerdo a todo lo que se les enseña aquí y es así también como cedo el micrófono a nuestro fundador el licenciado Vector Nostra Espinoza para que nos dé unas palabras muy buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos pues a este salón de fiestas que ya se ha hecho consuetudinario en la vida de la sociedad las adicciones y los vicios a lo largo de la historia de la humanidad prácticamente siempre siguen teniendo el mismo eje vertor allá en la antigüedad las cuatro fundamentales adicciones del hombre pues una era el dinero otra otra era la esclavitud otro era el sexo practicado de esa manera en que lo hacían los imperios romanos griegos otra adicción fuerte en esas épocas pues era sin duda alguna ya el mismo alcohol en la actualidad esas adicciones han evolucionado en una escala jerárquica que van desde las adicciones más leves se puede decir que existen en el mundo permisivo de la sociedad como lo sabemos el cigarrillo el alcohol pero en esa jerarquía van elevándose hasta alcanzar dimensiones desproporcionadas ya en la heroína y la cocaína en formas de protecimiento y de daño personal muy graves ahora con todas las nuevas formas adictivas de pastillas de plásticos que se queda uno realmente sorprendido de la imaginación que trastorna la depravación oral del hombre la sociedad plural adicta surgió hace 12 años como una lucecilla pequeña de cultura preventiva que a través de las escadas jerárquicas de las virtudes y los valores pretende difuminar las escadas jerárquicas de las adicciones del mundo afectivo y a lo largo de 12 años pues hemos hecho muy poco pero si se ha logrado establecer un paquete cultural que de manera permanente difunda una cultura preventiva contra las adicciones ese ese paquete cultural como todos ustedes ya lo tienen bien sabido consta de un teatro de un coro de un grupo de danza y ahora de un elenco de ópera infantil y ciertamente contemplar el desarrollo de la sociedad plan adicta va siendo interesante descubrir el mundo de donadores que nos ayudan a sacar estos eventos adelante ya ven ustedes muchos donadores generosos que hay aquí en Silao a los que normalmente pues no les molestamos en forma económica pero si en especie nada menos hoy pues estamos estrenando un equipo de cocina que ha querido donarnos un trabajo gracias a la señora Margarita la señora Goretti que se está inaugurando como chef de sus dos ayudantías personas que hay aquí gracias a don Joel que tal que nos ha ayudado a don chepe chepe a don a mis órdenes vaya que le he tomado la palabra a don Pancho posesioné este salón estos 12 años prácticamente hemos hecho aquí cantidad de eventos y al día de hoy a don Iginio Castillo Cardona y al grupo de meseros del sindicato de la ciudad que nos están donando su trabajo este día que cosas tan maravillosas verdad le doy la bienvenida también pues a una persona que nos ha ayudado mucho en la danza moderna y clásica ahora a Marta mi hermana Marta suena espinosa que acaba de llegar pues muy bienvenida ella nos llevó en contacto con Mauricio Nara con Cinto Chikolkowski y ahora con una nueva instructora que vamos a tener de danza clásica para las nuevas operas en fin hay aquí personas como don Pedro Villegas presidente padres de familia que fue muchas veces presidente de esos comités ahora en el CETIS pero fue presidente del comité padres de familia en el municipio y que tanto nos ha auxiliado don Pedro está aquí con doña Gregoria su esposa su familia y que pues nos ayudó a instalar toda la manera para recubrir las paredes del teatro que tenemos en Bajío 22 puedo decir a los padres de familia hoy gracias por todos sus refrescos que le hicieron fila para traer da gusto ver que los eventos de la sociedad planarita energen del corazón de la sociedad que surgen de de esa participación de buena voluntad y entonces el mundo adictivo la forma de poder diluirlo es practicando el progreso moral yo al principio recuerda incluso tenía mesitas con tequila y brandy me voy a meditar de un año para acá que no todos nuestros invitados a veces cuentan ya con la fortaleza de la cultura para sustraerse a esos efectos y no debemos molestar a nadie sino comprender a los más débiles y no sacarles el gusto por algo que los pueda dañar yo en lo personal pues disfruto muchas veces de una copita de un tequilita de un coñequito de un cigarrito de un purito pero bueno pues hay que aguantarnos a favor de aquellos que estamos tratando de apoyar a que no queden prendidos a ese hilo a ese mundo que a veces se convierte en una cárcel porque realmente la esclavitud de la adicción es espantosa estoy haciendo un poco tedioso y largo esta exposición porque las niñas van a actuar en la ópera y se quitan las coronas se cambian ponen sus uniformes y yo aprovecho mientras para aburrirlos un ratito así es la historia de la sociedad progadicta pero también del mundo adictivo la historia del mundo adictivo de la humanidad hay que tener entonces cuidado con cada cosa que hacemos quizá cuando la sociedad progadicta vaya más fuerte como movimiento y que las personas que van siguiendo la idea se fortalezcan en su progreso moral volvamos a instalar las mesas del coñaquito del tequilita y el cenicero porque pues son cosas fundamentales de la cultura del hombre para convivir pero nada que pueda dañarnos o perdernos debemos proponerlo ni siquiera como método de convivencia quizá eso es lo más raro que hoy van a notar que solamente habrá un refrenso pero es algo a propósito que nos impide a una reflexión a la de las personas que siempre estamos atentos al movimiento de la sociedad plural humanita si a los 12 años que llevamos de fundados no vamos presentando un fruto visible pues inicia el desánimo de la sociedad pero ahora pues me llena de fascinación que por segunda ocasión vamos a ver la ópera de proteínas por un acto que ahorita me está diciendo la licenciada que ya están listos que es una obra que nos habla precisamente de la historia de esa niña de Guatemala que logra fugarse de sus verdugos que la llevan como Estados Unidos a venderla a traficarla y al ir huyendo se encuentra en una esquina a una familia de payasitos y personajes en la calle con los que exparece una amistad y van dando su testimonio de cómo llegó cada uno a esa calle les digo que es fascinante porque el día de hoy abriendo el periódico anuncia que tomaron prisioneros una banda del traficante de niñas 42 personas entre Estados Unidos México Guatemala y Ecuador que a eso se estaban dedicando y fue gracias a que una niña de 13 años que hizo la búsqueda de sus papás que se habían establecido en Estados Unidos y ella se había quedado en Ecuador solo tuvo los que contratar un coyotito que ya la llevaba y allí en Ciudad Juárez aparte de que la violó la violó el coyote y los otros a esa pequeñuela ya llevaba ya llevaba el propósito de que no entrara a Estados Unidos sino venderla en centros de prostitución en Ciudad Juárez ella ella y ese suicidio de esa niña que hace hace unos días trajo a la nota de la prensa pública internacional es el tema que yo estoy tratando la obra de proteínas por un acto nada más que la niña en lugar de ser la que yo propongo aquí de Ecuador es el guardia en la misma ruta y el mismo bar miles miles de niñas entre los 10 12 13 14 15 años son involucradas por las redes de tratantes de largas violadas en todos sus derechos y sometidas a la más burla y tremenda de las explotaciones a la que juezca su identidad un segundo vamos a ver la obra de proteínas por un acto por segunda ocasión en labios de los niños no son cantantes profesionales ni sopranos ni sopranos ni menores son niños destinados que quizás no suelen cantar pero ya se atrevieron a decir ópera y a cantar historias con voces y tal como la tenga a contar historias importantes que nacerán en el mundo de la Gracias por ver el video. Gracias por todos y cada uno de aquellos que pusieron la atención a esto que escribió nuestro fundador, el licenciado Ricardo Sol Espinosa. Y pues disculpen que los hayamos entretenido un poco esta noche, pero era importante volver a ver estos actores que a pesar de su pequeñez se hacen grandes en el escenario. Porque ponen todo el corazón. Y pues es así como damos por concluido la parte cultural. Y vamos a continuar con la fiesta. Los beceros se van preparando. Pero la chef y sus auxiliares se van preparando para que nos puedan compartir esta delicia que prepararon para esta noche. Que sea de su buen paladar, nos puedan disfrutar. Pues no, no restan más que les sales. Buen provecho. Buen provecho. Y que comience la fiesta gracias al sonido Kews. Lo pronuncio con el doctor licenciado. Kews. Sonido Kews. Un aplauso al señor Kews que nos apoyó. Con los tres eventos, nos apoyó la agencia de la cultura. En lo que le agradezco muchísimo a nuestra presidenta, la licenciada de Martín de Silva, que haya presentado tres coreografías en base a tres minutos suscritos por su servidor. Con el apoyo de la técnica racística de la profesora Silvia Chupacosca, aquí presento. A las dos, un aplauso. A las dos, un aplauso. El día que nos engalaron las autoridades, nosotros habíamos solicitado el jardín principal para presentar una obra de pequeño tío, que es una obra de teatro que escribí en las primeras obras. Creo que está muy muy independiente de quien la haya hecho. Y entonces, pues, estaban preparando el jardín. Tenían ocupado la Plaza de la Libertad. La esplanaron el mercado y nos dijeron, si quieren el viernes 20 para la pena, ahí es posible. Los vecinos nunca nos enamoraron el mundo de que queríamos atender. ¡Qué maravilla! Y luego, aparte, muchísimos niños, porque a la hora que salían de la escuela y se quedaban todos muy propias, para los niños también. Bien, entonces, Sonido Cues, que es aquí de Silabro, como lo que tiene esta compañía, ahí va a estar en la pantalla, Producciones Cues, pues vino a apoyarlos también el día de hoy. Entonces, nuestra gratitud también para Sonido Cues. Y bueno, pues, no tenemos más que decirles que un inmenso regocijo de que se queden a cenar con nosotros. Este equipo, les estoy tomando todas las palabras a la cortadera, toda la cortadora, para allá el menú, que consta, ahorita nos va a decir de todo, pero yo quería una vez más darles las gracias a Martita, mi hermana, que llegó de allá de Guanajuato. Ella fue directora, tenía tres años de danza contemporánea de la Universidad de Guanajuato hasta que se cumplió. Y ahora viene su salud al panzario. Y quiero notificarles una muy buena noticia hoy en la noche. Su hijo, Pacho, que es un gran mañarín pecado por rellazantes en varias ocasiones en Europa. Ahora está en Barcelona y ahí montó un elenco de danza contemporánea. Entonces, una de sus alumnas más destacadas, Ana Paula, va a mirar un curso intensivo a Guanajuato, 6 y 7 y 8 de marzo. Y tenemos la dicha de que ahí vamos a tener inscritos por parte de la sociedad para la libertad, pecados, por parte de nuestra institución. A la licenciada Esther Martínez Silva, que es nuestra presidenta. A Sandra Pamela Yago Vigera, que es una alumna destacada de la sociedad de la dictadura. Y a la misma maestra Cinta Chumaposky, que va a hacer el curso intensivo para enriquecer los formatos de danza contemporánea de la sociedad de la dictadura. Todos esos fueron las condiciones que tenemos y por eso le vamos a dar a nuestra marca de la hermana que facilitó su salud de danza contemporánea avanzada en Guanajuato para que allí se imparta el curso intensivo que viene a dar esta luna de su hijo Pancho. Aquí les voy a dar un dato en los chiquitis seminario ahí en las mesas. Marta tiene tres hijos, Marta de la hermana. Su hijo mayor, Cristian, Vitánicos, es nada menos que el vicerector de la Universidad de la Universidad de Maquilio de la Salle. Es un joven pero es vicerector. Normalmente ahí son los religiosos que pueden ocupar un cargo tan importante, pero es un joven muy destacado y le han dado un cambio del consejo universitario que ha llevado muchos años. Cristian, mucho gusto. Vamos a la fila. Pero bueno, ya lleva muchos años Cristian como vicerector de la Universidad de Maquilio. Su segundo hijo de Marta, mi hermana, es Nacho, que es un clautista, que es músico de primera línea, de alta escuela, y su hijo Nacho es capacitador de músicos. Él capacita músicos de escándalo. Qué bien. Y su hijo Pancho es el más chico. Me cojo la voz al micrófono. Su hijo Pancho fue estudió Bellas Artes danza contemporánea y ahora él ha obtenido esta beca para formarse en Barcelona. Y ahí formó un electo de danza muy importante. Ya lleva dos años y su hijo Nacho fue contratado en Europa para diseñar instrumentos musicales con armas de guerra. Imagínense ustedes transformar las armas de guerra en instrumentos musicales por medio de la imaginación, la que se da. Jesús son los hijos que tiene aquí mi hermana. Vamos a dar un aplauso a Marquita. pues vamos a continuar entonces con la cena y amerización por favor. ¿Cómo nos hemos sostenido durante largos 12 años? La verdad tendría que hablar mucho para poderlo explicar. Yo lo resumiría en que la sociedad pura no adicta ha tenido etapas etapas que al pasar de una a la otra se ha superado. Primero arrancamos con lo que fue el teatro. De esa manera iniciamos este programa para llevar el mensaje a todas las familias a través del teatro. Vivimos muchas experiencias afortunadamente tuvimos buen público que captó de alguna manera el beneficio que lleva esta sobra de teatro con sus mensajes. después después de 12 años me siento muy emocionada porque imagínense todo lo que hemos tenido que pasar cosas buenas cosas no muy buenas pero que al llevarlos al balance decimos vale la pena porque ahí es donde uno aprende toma el valor para decir cada día tenemos que hacer las cosas mejor y si en alguno de los eventos no tuvimos el éxito que creíamos tenerlo bueno pues eso nos salvó de coraje y decir al siguiente tenemos que trabajar más y todo esto nos ha dado una gran satisfacción voluntariamente realizamos el trabajo y doblemente nuestra recompensa es porque servir a la gente es lo más grande que el ser humano puede hacer bueno para mí en esos 12 años he visto un gran desarrollo aunque no muy abierto por la falta de cultura que existe en Silao o sea que todas todas estas obras que vienen los europeos podemos ver que sus jardines tienen partes de lectura donde van exclusivamente a leer verdad entonces en Silao en ocasiones le he pedido a los presidentes pasados que deberían hacer unos centros de cultura en los cuales las personas pudieran acceder a ellos y después pudieran conocer las obras del licenciado Azuela verdad porque ahorita entró ya a la ópera pero anteriormente era otra situación un poco más apegada a nuestra mexicanidad verdad y pues ha sido una obra pues grandiosa y a mí se me hace muy altruista y considero que al paso del tiempo como va tiene que ir creciendo y desarrollándose y algún día como ha dicho al licenciado llegará el momento en el cual él ya no lo disfrute pero sí va a dejar un gran legado para la sociedad silahuense bueno buenas noches yo soy Marta Azuela y hermana del licenciado Ricardo Azuela y bueno para mí es un gusto estar en esta noche en este evento tan maravilloso de 12 años de cumplir pues en esta en esta asociación de no adictos y creo que la labor que han venido realizando durante todos estos 12 años ha sido de mucho esfuerzo de mucho trabajo yo que he tenido la oportunidad de colaborar con ellos desde un tiempo atrás he visto como han evolucionado estos grupos que de alguna manera él ha formado para inculcar el arte teatral musical dancístico y hacer conciencia de lo importante que es el arte que ayuda muchísimo sobre todo a la asociación va a dictar es un trabajo de verdad gigantesco el de mi hermano el que yo de verdad en serio le valoro mucho porque he visto su esfuerzo su dedicación y sobre todo las personas que él ha invitado que han venido colaborando como es otros maestros en música en danza en teatro y que esta asociación ha recibido con mucho esmero y los niños han tenido un crecimiento impresionante a mí la verdad esta noche me han dejado con un sabor de verdad de ver lo que es el apoyo a la cultura al arte y que cuando se enseña desde pequeño es el resultado es el resultado de lo que hoy vimos que ellos van mejorando van disciplinándose van y además el mensaje tan profundo en el cual va adscrita a la ópera que esta noche se presentó yo felicito de verdad muy fuertemente a toda esta asociación de no adultos bueno buenas noches primeramente estoy agradecido sorprendido esta noche porque he participado en un evento tan grande como lo que acabamos de ver con los niños digo que me da mucha alegría porque hay muchos niños ahorita en la actualidad que en lugar de estar pensando en prepararse de una manera tan bonita como lo es la actuación están buscando ya el pandillerismo los vicios y eso es lo que he notado yo en el licenciado Arzuela que él trata de encauzar a la juventud a la niñez a la niñez de Silao para que vean la diferencia que hay en un niño de la calle o un niño vicioso ya a un niño de sumir me da preparado y yo a través de estos 12 años que se están celebrando de de alegría por así decirlo yo he estado participando también de esto porque a través de los años me he dado cuenta cómo se ha venido desenvolviendo pues estos 12 años han sido una lucha ardua y continua de esfuerzos sacrificios y trabajo sobre todo mucho trabajo y entregando sobre todo el corazón en todo lo que hacemos decimos divulgamos y expresamos y mantenemos en nuestras metas y en nuestro trabajo sobre todo rescatando a la especie más importante que es el ser humano y como lo dijo una vez un pensador Juan Pico de la Mirandola dijo el hombre no tiene morada fija ni función propia ni función específica para que pueda configurarse por sí mismo puede degenerarse de acuerdo a sus deseos o puede elevar su especie también de acuerdo a sus deseos pues primero que nada felicitar a la sociedad plural no adicta por los 12 años que están cumpliendo yo como maestra de danza contemporánea en estos casi 3 años que llevo trabajando con ellos he visto un crecimiento enorme en los niños desde físicamente sentimentalmente hasta su desarrollo dancístico y artístico me parece que tienen propuestas muy innovadoras para hacer que las personas se acerquen mucho más a la cultura que dejen de lado los vicios dejen de lado todas las cosas para la sociedad y que poco a poco se vayan permitiendo entrar en estos pocos o muchos lugares donde hay cultura a lesenar por favor a la vista para que hablan el baile de esta noche pedimos a nuestro invitador que nos haga el favor de aquí con este march que nos va a hacer esa música si es que todavía hemos querido que habla de esa música de aquí como hija que ya se fue bueno pues entonces eres hija de Jesús que habla de eso como princesa este paso vamos a pedir también la presencia de los papás de los niños de los abuelos de los abuelos de los compañeros vecinos todos aquellos que gusten acompañar a bailar este hermoso bar a la reina y a las princesas pedimos un poquito de volumen un poquito más de volumen por favor tranquilos con un poquito más de volumen y para acompañar a los estremados a los demás familiares o amigos para que vuelven con este bar y si no se abuelan los caballeros pues las damas pueden acompañar a bailar este hermoso bar sobre las olas del bar y la luz de azul de diciembre se empieza a la costumbre entonces vamos a continuar con el siguiente bar que es sobre las olas las compañeras hacemos un favor a seguir bailando conmigo ¡Eso! ¡Alérgense! ¡Y ahora van! ¡Acércate! ¡Aquí! 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 ¡Aqu ¡Gracias! 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 ¡Seguimos dándoles un aplauso! ¡Gracias! 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 Buenas noches, los saludo con afecto su servidor, el licenciado Ricardo Azuel Espinosa, fundador de la Sociedad Pural Madicta, quien a 12 años de distancia me siento motivado al ver que el paquete cultural que se constituyó para este gran proyecto está operando y funcionando y difundiéndose en el medio ambiente. 10 obras de teatro, más de 150 himnos y 30 óperas, de las cuales 7 obras de teatro ya montadas y muchísimas coreografías en base a mi libro Resplandor Planeta Tierra. De la misma manera, las óperas entraremos a la fase segunda para armar una segunda ópera con todo un equipo de trabajo. Es importante ver ahora en la relación de todos los que han antecedido y del marco de este festejo el cómo hemos ido logrando fundar primero la sociedad plural, la dicta, después el teatro amor, el coro, coro y guasar, el grupo de danza capa de ozono y la escuelita de capacitación gratuita. En realidad es un día para mí mucho muy especial. Porque hay que preparar la plataforma para entrar a nuevos 12 años de lucha, como nos está siendo planteada la pregunta. ¿Y cómo me veo para ese tiempo? Pues por lo menos con 10 o 15 obras más ya montadas en los escenarios. Tres obras de teatro que están sin montarse y con un número importante por lo menos de unas 50 o 60 coreografías en base al libro del plantor Planeta Tierra. También en la configuración de una plataforma de información con páginas web que tiene y que está ya armándose en este momento su central en México y Distrito Federal, su matriz en Estados Unidos y el gran consorcio en Singapur. De tal manera que nuestro proyecto pueda hacer sentido, plasmado y valorado a través de todos los medios de difusión que ahorita nos está ofreciendo la vía de Internet. Gracias por su presencia, por su colaboración y por habernos acompañado en tan magnífico evento del 12º aniversario de los festejos de la sociedad rural humana. Gracias.